Edith Márquez vuelve a sorprender. La diva de México engalana la portada de la revista Vanidades. Fue muy cansada, pero fue muy divertida. La gente de Vanidades es una belleza de personas. Me hicieron sentir muy cómoda, muy como en mi casa. La verdad que feliz. Y pues bueno, creo que eso es lo que fotografió también el fotógrafo. Que estábamos todos como a gusto. Durante más de cuatro horas, Edith Márquez posó para la lente del fotógrafo de Vanidades. Una de las torres más altas del Paseo de la Reforma fue testigo de esta sesión. Distintos cambios de vestuario, actitud, soberbia, elegancia, cambios de peinado, maquillaje y mucha sensualidad son algunos de los componentes de estas impactantes imágenes. Sí, fíjate que sale la portada y cuando a mí me dijeron de fotos sensuales como que me daba un poco de miedo porque yo nunca había hecho algo así pero me encantó mostrar ese lado sensual, no vulgar ni mucho menos, sino sensual y creo que al público le va a encantar también. Vanidades muestra a la Márquez como nunca antes. Sin duda el 2018 se traduce en evolución y crecimiento para Edith. Hoy día está completamente blindada, más feliz y más exitosa que nunca. Sí, estoy muy contenta Alex porque yo creo que todo el trabajo, la lucha, la disciplina, la entrega, en fin, forman parte de verdad importantísima de la carrera de cualquier artista. Nada es fácil, todo lo que cuesta trabajo en esta vida es lo que de hecho más cuesta trabajo y más tienes que trabajar y este año ha sido de muchísimo aprendizaje, de mucha introducción conmigo misma, estar conmigo, crecer yo, abrazarme, saber lo que merezco, saber qué quiero, lo que no quiero en mi vida. Entonces todo esto lo llevo de la mano a mi gira, a las canciones, a mis conciertos y a todo lo que está pasando hoy por hoy. Es Edith Márquez, la diva de México y está en Vanidades. Edith Márquez, la diva de México y está en Vanidades. Gracias.